Gracias por ver el video. ¿Qué cambió en el país para alejarse de los medios y rodearse ahora más bien de más elementos de seguridad? Valentina Boluarte cumple hoy dos meses exactos desde la última vez que declaró a la prensa. El 5 de abril fue la última vez que se escuchó la voz de la jefa de Estado a través de los micrófonos de los diferentes medios de comunicación y por consecuencia por todo el país. Queridos compatriotas, sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas y falsas. Vengo de la fiscalía después de haber contestado durante cinco horas todas las preguntas de la fiscalía de la nación. Aquella vez los entusiastas periodistas acudieron a la conferencia de prensa y uno de ellos tuvo la idea de cuestionar el uso de relojes Rolex y costosas joyas. ¿Usted engañó al país, Presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo de un reloj Rolex. Desde entonces, el romance entre la presidenta del Perú y los equipos que cubren sus actividades se quebró. Un silencio que marcó severamente su cumpleaños. Ese día, el 31 de mayo, visitó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Allí, los periodistas fueron encerrados y no para cantarle el Happy Birthday. ¿Cómo los periodistas podrían preguntarle a la mandataria y al menos saludarla de lejos? Claro, pero ¿quién se atrevería a acercarse si esta vez quienes la acompañaron fueron estos francotiradores? Los días pasaron y nuevas emergencias se presentaron. En el último domingo, la falla en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez provocó la cancelación de cientos de vuelos. Entonces, los periodistas se preguntaron, ¿qué pasó con la segunda pista de aterrizaje inaugurada por la mandataria el año pasado que pudo ayudar a los turistas varados? Por eso, cuando los medios fueron convocados al siguiente evento oficial, todos asistieron puntuales. Ayer, la presidenta de Inavolo Arco inauguraría un colegio en La Molina. Sin embargo, nuevamente, acudió con un fuerte resguardo policial, incluido tres francotiradores. Y la presidenta, por supuesto, se ha burlado de todos los periodistas que querían arrancarle una declaración. Vamos a ver su nueva estrategia. Un panorama que ha despertado la incomodidad de la ciudadanía. Pues, según una encuesta de CPI, un 88,8% desaprueba su gestión. ¿Quién le puede decir? Es algo increíble, ¿no? Después de Castillo, ha seguido ella. Está muy mal, pero debería decir algo. Que la gente se entere qué es lo que está pasando, por qué no quiere declarar. Bueno, que la presidenta es una persona incapaz, pues. Ha entrado a la presidencia por esto de la vacancia de Castillo, ¿no? ¿Qué va a decir, pues, señorita, esa mujer a la gente? A mí me parece que hace muy mal, porque él debe informar a la población. En medio de esta desconfianza, la jefe de Estado cumplió 60 días en silencio. Y el país espera que no ocurra lo mismo que el expresidente Pedro Castillo, quien pasó más de 100 días sin interactuar con la prensa. Vayan corriendo las apostas.